Hola, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿puedo ayudarte? Soy un misionero de mi iglesia. Voy de puerta en puerta predicando las enseñanzas de nuestro Señor y cómo pueden bendecir nuestras vidas. Me pregunto si estás interesado en saber más. Ya tenemos una fe. Bien, es justo. ¿Podrías darme un vaso de agua antes de que me vaya? Claro. ¿Consigues muchas... conversiones? ¿Yendo de puerta en puerta? ¿Te sorprenderías? La palabra del Todopoderoso es atractiva para las personas. Mientras estén abiertas a ella. Soy Jerry, por cierto. Ah, Sabrina. Gracias. Te deja sediento hacer el trabajo del Señor. Señor, ¿qué religión practicas, si no te molesta la pregunta? Ah, es... más espiritual, la verdad. Personal, para mi familia. ¿Y te consuela? Para ser sincera, a veces me asusta. ¿Qué cosa? Que, en el fondo, es... ¿Qué hay al centro de tu religión? El perdón y la salvación. ¿Quién no necesita más de eso en sus vidas? ¿Pero no existen quienes no pueden ser salvados? No en mi libro. Sin importar qué decisiones hayan tomado. Se dice que las cruzadas de 1212 comenzaron en dos países diferentes. Él... Ah, espera. Debo cambiar la cinta. Yo puedo hacerlo. No, está bien. Debo practicar. ¿Qué pasa? Rose. Rose, ¿estás bien? Oye, ¿qué pasa? Harvey, dame el teléfono. Pero, si dedicas toda tu vida a algo que la gente cree que es... ...malfado... ...o... ...está mal... ...no puedes eliminar eso. Claro que puedes. Solo tienes que pedir perdón. Si tan solo fuera así de sencillo. Sabrina, eso es justo. Lo que estoy diciendo... ...lo es. Un segundo. Funeraria de las hermanas... Sabrina, ¿hay alguien en la casa contigo? ¿Un misionero? Ah, sí. ¿Por qué? La intuición me mostró que quiere matarte. Tienes que salir de la casa... ...justo ahora. ¡Espera! ¡Espárense! 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 Es que hay... ...undá, ¿por qué? ¡Espárense! ¡Espárense!